Borracho Borracho Siempre borracho Borracho Soy un perdido Que tal mi gente, nosotros somos amigos de Borrachos Perdidos Somos un grupo, un grupo de Whatsapp Que se hizo algo por aqui compadre Algo para hacer, ahora si que apoyar Se acaba de pasar lo que es el 30 de abril El dia del niño Y nos decidimos reunir Recursos monetarios para comprar Juguetes y dulces Para apoyar algunas colonias de aqui de Ciudad Están mirando de escasos recursos Causarles una sonrisa Gracias por ahi a los que apoyaron monetariamente A mi compa Cucas Al compa por ahi Carlitos de la Dinastia Al compa Quique Ochoa Al compa Tau el Cali A los que se me ha pasado Parece que creo que ya no Creo que ya no Gracias de este mano Que Dios nos bendiga Aquí andamos borrachos perdidos Apoyándonos Y Andamos aqui mira Y Andamos aqui mira Que Dios nos bendiga Que Dios nos bendiga Que Dios nos bendiga Infируis Invisibu Invisibu ¡SUSCRIBETE! CREEP EN E variedad ¡Osachos perritos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!